Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien de lo mejor, gente. Acabo de terminar de grabar, por eso estoy de camisita, un video muy muy bueno, muy educativo, muy informativo. Es un video que estoy en comunicación con un abogado que nos explica qué debemos hacer en caso de un accidente. Leyes, cosas que hay que hacer luego de tener un accidente. La información que se va a dar es todo para Chile, así que los invito mañana a las 8 de la noche a ponerse cómodo. El video va a durar aproximadamente como una hora, así que los invito a que se pongan muy cómodos. Y la verdad les recomiendo que estén atentos a ese video porque es muy educativo, muy informativo. Quizás en este momento no tengan un accidente y esperemos que no tengan nunca, pero siempre está bueno saber qué debemos hacer en caso de tener un accidente. Y ahora vamos a ver un video que la verdad me llamó mucho la atención porque según lo que cuentan, Chile fue uno de los primeros en construir un submarino. La verdad que me dejó muy sorprendido. Este video tiene aproximadamente unos 4 años. Nada, me llamó mucho la atención y creo que no he visto reacciones sobre este video. Así que, como saben, yo siempre busco videos que ya no estén reaccionados. Como lo han visto, todos reaccionan siempre a lo mismo, entonces yo trato de buscar algo distinto. De paso, los invito a que se suscriban acá, dejen un buen me gusta que eso me ayuda un montonazo. Y si pueden compartir el video, aún mucho mejor. Era el siglo XIX, Chile se encontraba en pleno conflicto con España y en una jugada arriesgada. Nuestro país construye lo que parecía para esa época algo sacado de la ciencia ficción, un submarino. Para conmemorar la guerra del Pacífico, les presentamos la hazaña de Flash, el primer submarino de Chile, de Sudamérica y uno de los primeros del mundo. Flash. 10 toneladas de fierro sumergidas bajo el mar. Una máquina con un nivel de tecnología que parecía venir del fantástico mundo de la ciencia ficción. Flash, el primer submarino chileno. Dentro de los hechos más extraños, más preciosos de nuestra historia, que tiene muchos, hay una en que se cuenta que en Chile se ha construido un submarino. En los años en que entramos en una época de guerra con España. Un submarino, cuando recién Fulton había construido el primero allá por 1812, y Julio Verne todavía no escribía sus 20.000 leguas de viaje submarino del año 69. Por lo tanto, es un hecho único e histórico. Y esto ocurre en una situación en que la marina no existe, no hay naves. Daniel Malfani es un buzo experto, apasionado por los naufragios y la historia. Él, junto a un equipo, ha dedicado años a la búsqueda de los restos de este submarino, que comprobarían la veracidad de este increíble desarrollo. Se llama, hablamos de un patrimonio cultural sumergido que es el puerto del paraíso. Normalmente nosotros tendremos a mirar solamente lo que está arriba, lo que vemos, las casas, algunos edificios, algunos puertos. Pero hay ciudades como Valparaíso que tienen patrimonio bajo esa visión, en este caso bajo el mar. Estamos hablando de un puerto que tiene más de 500 naufragios. Muchos de ellos se encuentran bajo la ciudad el día de hoy. Los naufragios antiguos, los buques de madera terminaban en las playas. Valparaíso le ganó aproximadamente 200 metros al mar. Por lo tanto, muchos naufragios están bajo las calles de Valparaíso. Uno de estos naufragios, los que habla Malfani, es el submarino que un visionario alemán llamado Karl Flach, junto a un carpintero chileno de apellido Pulgar, deciden construir en el siglo XIX. Y que dos siglos después, Daniel Malfani está empecinado en convencer al Chile del siglo XXI que hay que hacer algo para reivindicar esta hazaña. En esa época, nuestro pequeño país estaba lejano de muchas tecnologías. Calles de tierra, carretas. No teníamos armas ni barcos capaces de derrocar a la más poderosa armada del mundo de esa época. El bloqueo de la escuadra más poderosa que existía en América, que era la escuadra española. La poderosa flota española aterrorizaba a los puertos americanos con sus cañones, mostrándose como una fuerza invencible. La breve guerra contra España de los años 65 y 66 nos demostró lo débiles que estábamos. No solo con un puerto destruido, sino con tensas relaciones con los países fronterizos, especialmente en la Patagonia con Argentina y en el norte con Perú y Bolivia, que ya nos había declarado la guerra pero que no se produjo. En medio de esa desesperación, el ingeniero alemán radicado en Chile, Karl Flach, ofrece al presidente José Joaquín Pérez algo que recién la ciencia ficción iba a plantear cuatro años después. Le plantea hacer un submarino, el primer submarino chileno y el sexto en la historia del mundo. El sexto, amigo, el sexto. O sea que prácticamente la tecnología que tuvo ese submarino era 100% chileno. En un país en que hablábamos que la gente se movilizaba en carreta, a caballo, se va a desarrollar una máquina que va a poder navegar bajo el agua. Hacer un submarino era una locura, como corresponde a nuestro país que siempre se caracteriza por su locura. ¿Cuál es la idea del submarino? Obviamente llegar a la modernidad más absoluta, en la época que nosotros tenemos un solo barco, la Esmeralda. Y además un montón que sirve para algunas cosas más. Esta idea del submarino la desarrollan en el puerto. Entramos en guerra con España, se bombardeaba el paraíso y entre ellos, obviamente los barcos españoles tratan de imaginar que esa cosa metálica que está en el puerto es un torpedo. El equipo de Carl Flach construyó una máquina impulsada a pedales que podría sumergirse bajo el mar, pero había que probarla rápidamente, ya que los españoles podrían volver a Valparaíso después de su incursión en el puerto del Callao. Estamos hablando que se comienza su construcción enero, febrero de 1866. Después de meses de un intenso e incansable trabajo, el equipo liderado por Flach tenía que llevar hasta el mar esta máquina de 10 toneladas, construida con un fondo de madera y blindado con fierro. Tenía 13 metros de largo y 3 metros de ancho, quedando como espacio útil para la tripulación 10 metros de largo por 2,8 metros de ancho. Es una estructura que tiene 13 metros de largo, 3 metros de diámetro, va a tener aquí unos alerones y va a tener 4 ventanas o claraboyas por banda. Por lo tanto le entra la luz en algo al submarino. Aquí está la escotilla de acceso que va a tener el submarino. Cuando uno bajaba por la escotilla, según lo que sabemos, abajo había una pequeña mesa de centro donde Carl Flach llevaba los antecedentes y dirigía la operación. Acá en este bosquejo se ve una parte de una hélice. El submarino va a tener dos hélices que iban a ser movidas por fuerza manual. El submarino entra al mar y se sumerge. Pasa un tiempo y aparece nuevamente en la superficie. Había logrado lo que parecía imposible. Y su primera navegación va a efectuarse aproximadamente el 21 de abril de 1866. Como navega en forma exitosa, se considera submarino. Para cerrar una prueba gloriosa, el submarino se vuelve a sumergir y regresa hasta el puerto donde sale a flote victorioso de su primera batalla contra el mar. Ahora deberían ajustar detalles y prepararse para un posible enfrentamiento con la Armada Española. Pero había que hacer nuevas pruebas, ya que si querían acercarse a las naves españolas, debían adentrarse a una distancia y profundidad mayor en el mar. Deberían realizar entonces una nueva inmersión. Y bueno, ¿qué piensa? Nos van a volver a bombardear según lo que él sabe y el 3 de mayo va a hacer una navegación un poco más profunda. La tripulación vuelve a arriesgar sus vidas. Regresan al mar para probar si el cañón tiene la potencia suficiente para acertarle a la flota española. Pero algo falla. La idea era poder disparar a la línea de flotación del buque adversario, objeto de causar algún daño. Y que ese daño permitiera causarle una avería mayor y probablemente la intención era hundir obviamente la nave. Bueno, lamentablemente el diseño no le permitía pasar los 10 metros. Y el sistema del astre, unos pesos que se instalan debajo de esta máquina de genal, en caso de tener problemas que se suelten para volver a superficie, según la experiencia moderna tienen un diseño como un error. Eso va a hacer que se base al fondo, se incrusta en el fondo. El submarino no vuelve a salir a flote. Se intenta rescatarlo, pero a los pocos días la búsqueda se abandona. La armada española nunca regresa, ya que en Perú sufre serios daños. Se acaba la guerra y el FLAG junto a sus tripulantes son sepultados bajo el fango de la bahía de Valparaíso. Y ahora, una vez más, estamos reviviendo la historia del submarino chileno de 1865-1866, porque es parte de la historia increíble de este país. Y obviamente que recuperarlo sería maravilloso. Me recuerda a Lictinos y otros barcos submarinos que hay en todo el mundo, que fueron esos primeros. ¿Por qué teníamos un submarino nosotros? Pero fíjense, interesante. Chile va a tener el primer ferrocarril en Sudamérica en el año 51. Vamos a tener el primer submarino en el año 65-66. El primer submarino, impresionante, aparte con tecnología de ellos. Sí, Chile es muy avanzado siempre en tecnología. Y eso hace que fuera un país tan distinto al resto de América. Tal cual, tal cual. Hay gente que no lo quiere reconocer, pero Chile es muy avanzado en muchas cosas. Objetivo, ¿qué vamos a recuperar? La historia, evidente. Pero también esa gente que soñando con la modernidad, soñando con la modernidad, el futuro, con la alta tecnología de esos años, se atrevió a ser un submarino y viajar para subir una vez más. Ojalá podamos ayudarles ahora a subir. Creo que vale mucho la pena que lo subieran. Vale mucho la pena. Que lo exhiban y que podamos conocer todos. Es un monumento a los submarinos. Ellos mueren en defensa de nuestra patria. No mueren por una actividad personal. Ellos no merecen estar abandonados, no merecen estar en el centro labial para eso, sin hacer un esfuerzo por traerlos de vuelta. Hoy se sabe con exactitud el lugar preciso donde descansa el flag a 42 metros de profundidad. Tampoco es mucho, 42 metros. O sea, es algo considerable, pero creo que se puede sacar. En la bahía de Valparaíso, la operación millonaria de reflotarlo no se justifica tanto por el rescate de los fierros y restos de la máquina, sino por rescatar de las aguas del olvido a este grupo de visionarios que arriesgando una muerte casi segura, lo hicieron por su visión de futuro y en defensa de nuestro país. Bueno, por lo menos el hecho de haber creído en la posibilidad de la existencia de un arma nueva que se estaba probando en el mundo, como era un submarino, no llega la pena recordarla. Especialmente pensando en el sacrificio de esos hombres que entregaron su vida por este proyecto. La verdad que vale mucho la pena que lo pudieran sacar, pero va a ser medio algo imposible, porque si nos ponemos a pensar, mucha gente va a ponerse en contra, porque va a decir deberían de gastar la plata en algo que realmente valga la pena. Se armaría una disputa entre la sociedad, porque unos quieren recuperar y otros dicen que no. Y bueno, vieron que esto lleva una cosa, lleva la otra, y es así. Pero estaría muy bueno que lo pudieran recuperar, esto es una verdadera joya, algo que Chile debe exhibir. Uno de los inventos que diría yo 100% chileno, fracasó, digo en comilla, porque al menos la estructura estaba bastante bien, no para tantos metros. Pero creo que vale mucho la pena. Bueno, de paso les vuelvo a recordar que mañana a las 8 de la noche voy a subir un video muy interesante sobre las leyes de tránsito y qué hacer en caso de accidente, así que se los recomiendo 100%. Es un video muy interesante, muy educativo para todos, así que los espero por acá. Y nada, me despido, espero que pasen muy bien. El otro día, ahora que vi ahí, me dijeron que la bandera estaba media rota. No, no está rota, del pasado que tiene la planta esta lengua de suegra, le dicen. Bien, entonces justo un gajito le había quedado así, parecía que la bandera estaba rota, pero no. La bandera está en perfectas condiciones. Gente, me despido, espero que pasen muy bien. Bye bye, adiós.